hola cómo están amigos y amigas de youtube a petición de muchos que nos han pedido cómo curar una olla de barro para que no se quebre después verdad por eso lo hacen verdad para que no se quebre después qué pasaría vamos a ponernos más de cerca aquí les vamos a enseñar tradicionalmente cómo se cura en una olla de barro si no hacen esto que le puede pasar a la olla cuando la ponen en la lumbre se revienta es de ley que se revienta ok entonces para curarlo vamos a agarrar cal simple cal así sin agua sin nada se pone así agua de nistamal esto es tradicionalmente agua de nistamal en caso de que no tengan pues pura agua nada más se le unta se le unta para que quede bien pintadito verdad es más o menos de cal como un puñito nada más sí no 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 Ya está listo este Ahora vamos a echar agua Ya está listo Ahora le echamos el agua de instamal ¿Poquita nomás? Sí, voy a echar más Igual recuerden ustedes lo pueden sustituir Por agua normal Para los que no saben El instamal es Primero cocen el maíz ¿Por cuánto tiempo lo cocen? Como media hora Media hora lo cocen el maíz con cal Y así queda Ya queda ya Ya vamos a echarle agua así Porque mañana se hacen tortillas con el maíz Y recuerden El agua solamente quedó Hasta la mitad Ahí no se ve Pero quedó a la mitad de la olla El agua Como hasta ahí Ya cuando hierva Ya lo vamos a sacar la olla Y lo vamos a enfriar un ratito Para que podamos ir a lavar la olla Y empezar a cocer frijoles O chorizo Carnos de pollo Muy bien La sacamos Le tiramos el agua Se queda un poquito como a que se enfríe Y ahora si la lavas todo Y ya le puedes quitar toda la cal No, a esto se va a quedar así Adentro Nomás lavar adentro para que no se quede Ah, lavar adentro Y por ejemplo Si un día lavamos la cal ¿Qué pasa? Nada Ya se queda ya madurito Y este Bien Ah, o sea A lo mejor las primeras cocidas que se hacía así Y ya después conforme al tiempo ya le pueden lavar todo Y ya está bien Ya está listo ya Ya para empezar a cocer las cosas Y quién les enseñó todo eso Los de antes ya Los anteriores Muy bien Los de antes que sabían de todo eso Pero ya ahorita la gente ya está acostumbrado a tener ollas de fierro Ya ollas de fierro ya Pero pues es diferente el sabor aquí Es de magna ya más sabor Es bueno Sí Que de fierro ya Eso sí Bueno Por si se pudieron dar cuenta Es muy fácil curar una olla y una cazuela Espero que les haya gustado Esta receta De cómo curar una olla Se podría decir Este procedimiento Procedimiento Receta La receta de la abuela De cómo curar las ollas Si les ha gustado este video Dale like Compártelo Para que a muchas personas No se les quebran las ollas Pero yo sé que muchas saben Así es Pero por los que no sabían Así se hace Así se hace Bueno Nos vemos Hasta el próximo Adiós Adiós A Hernanditos Bye Ah y se me olvidaba Nos pueden buscar En Facebook Como Hernanditos Ahí abajo en la descripción Les vamos a dejar Los datos Las redes sociales Para que nos busquen Y nos agreguen Y vean más fotos Que estamos subiendo ahí En Facebook O Instagram Ahí Los esperamos Adiós Bye